Que recibí con un fuerte aplauso a este sevillano que tiene tanta arte, Nacho. Un fuerte aplauso para él. ¡Maravilloso! Bueno, yo me llamo Nacho y os voy a contar el cuento de un niño que tiene un nombre rarísimo. A ver, ¿cómo se llama? Epaminondas. ¿Si es un nombre raro o no? ¡Rarísimo! ¿Sabéis por qué se llamaba Epaminondas? Pues porque su mamá era pobre, 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 pobre. Tan pobre, tan pobre, tan pobre que pensó que lo único importante que le podría dar a su hijo era el nombre que no costaba ni idea. Así que le puso Epaminondas. Pues sí, porque Epaminondas era un general griego importantísimo. Pensó la mamá de Epaminondas y le puso este nombre. Y Epaminondas fue creciendo. Y cuando estuvo alrededor de cinco años, le pasó que su mamá le dijo, Epaminondas, quédate aquí en casa, que voy un momento a casa de tu abuela para llevarle este bizcochito que acabo de preparar. Y Epaminondas me dijo, jo, mamá. ¿Y por qué no puedo ir yo? Que siempre me tengo en casa metido. Y no me gustaba la tele. Y me tío ocurriendo. Bueno, que no tenemos tele. Por eso la pregunta. ¿Y por qué no puedo ir yo? Que ya soy mayor. Ay, Epaminondas, no sé si fiarme, ¿eh? Porque es que tú eres un poco trasto. Que sí, que sí, mamá. Te prometo que lo hago bien. Te lo prometo, te lo prometo. Oye, venga. Ven tú. Y Epaminondas con mucha ilusión cogió aquel bizcocho. Salió de su casa y fue andando hasta casa de su madre. Iba tan preocupado por hacerlo bien que iba apretando, apretando fuerte el bizcocho para que no se le cajera. De manera que cuando llegó a casa de la abuela, ¿sabéis lo que llevaba en las manos? Migas. Migas y pocas. Cuando la abuela vio aquello, le dijo, ¡Ay, Epaminondas! ¿Pero qué has hecho, hijo? ¡Ay, pues yo he traído el bizcocho con mucho cuidado! ¡Ay! Es que esa no es la manera de traer un bizcocho. La manera de llevar un bizcocho es coger un pañuelo muy fino. Pones el bizcocho dentro, le doblas los piquitos, y te lo pones en el sobrero. Y así, seguro que no se rompe, ¿verdad? Sí, pero es una forma segura, y es la que le dijo a su abuela. Así que una semana después, cuando su mamá le dijo, ¡Epa, mi no, no! Quédate aquí, que voy a llevarte un poquito de mantequilla a tu abuela. ¡Ay, no, mamá, mamá, déjame que yo la lleve, que ya sé, que seguro que sé! No sé yo, Epa, mi no, da, que mira lo que te pasó con el bizcocho, pero que no, que yo, que ya he aprendido, seguro. Bueno, venga, vengo. Y Epa, mi no, da, cogió aquel bloque de mantequilla, y recordando lo que le habían dicho, lo puso dentro del pañuelo. Doblo muy bien los picos del pañuelo, y se lo puso en el sobrero. Así seguro que no hay problema. Era una tarde de julio, con el calorcé de que hace por aquí, a las tres de la tarde. Y el mamí no andaba por el camino, iba notando como un chorrito de algo pegajoso le caía por aquí. Y otro chorrito de ese mismo algo pegajoso le empezó a caer por aquí, y otro por aquí, y otro por aquí, y otro por aquí, y otro por aquí, por aquí, por ahí. Cuando llegó a casa de la abuela, traía la cara amarilla entera de mantequilla. Y la abuela le dijo, ¡Ay, ay, ay, efaminondas, pero qué has hecho! ¿Yo he hecho lo que me han dicho? No, efaminondas. ¿Sabéis cuál es la forma de llevar la mantequilla? Pues para llevar la mantequilla y que llegue entera, hay que meterla en una hoja grande de parra. Dobla muy bien la hojita, y por el camino la vas refrescando en todos los charcos y en los ríos que te encuentres. ¡Va la mantequilla en el bravo! Al día siguiente, la mamá le dijo, ¡Efaminondas, hoy tengo algo muy importante que encargarte! Yo no puedo ir, pero mira, he encontrado este cachorrito de perro que quiero regalárselo a tu abuela. ¡Mira cómo llevas el cachorrito, eh! Y efaminondas lo tuvo, ¡Claro, no te preocupes, no te preocupes que estoy seguro, seguro, seguro que sé cómo llevarlo! Y efaminondas cogió el cachorrito, lo metió dentro de una hoja de parra, y por el camino pasó por un río. Y pasó por un charco. ¡Uy, el pedón! ¿Estará frequito ya? Voy a esperar un ratito. ¿No había que te pasaba? Bueno, había muerto, no, pero estaba un poquito a bocado. De manera que la abuela lo primero que tuvo que hacer es hacerle el boca a boca. Cuando consiguieron que el perro estuviera otra vez sano y bueno, le dijeron, ¡Ay, efaminondas! Pero ¿cómo se te ocurre traer a un perro metiéndolo en los charcos? La manera de llevar a un perrito, y esa sí que la sabéis todos. ¡Con una correa! Claro, la barra de una cuerda al cuello, y el otro extremo de la cuerda la llevo con la manita. Estás andando y el perro me sigue. ¡Escárgame otra cosa! ¡Pamino andando! ¡No sé si es de alguien! ¡Que sigue, sigue, sigue! ¡Está bien seguro! Bueno, mira, Pamino andando. He preparado un pan de kilo que está todavía calentito y tierno. Y mira cómo vuelo. ¡Anda! ¡Anda! Y llévaselo a otra abuela. ¡Pamino andando! ¡Pamino andando! ¡Y seguro! ¡Vamos, seguro que esta vez lo llevo bien! El Pamino andando a la para salir de casa, cogió una cuerda muy larga y se la abrazó al pajarón. Y como le habían dicho, cogió el otro extremo de la cuerda y empezó por los mismos charcos que había en el día anterior. Y pasó por el río y pasó por una caca de burro y... o otra de perro. También pasó él y pasó el pan. De manera que cuando llegó a casa en el sofé le dijo, pensó que toda abuelita un pan de kilo ¡Pero el papito estás! ¡Hijo! ¡Pero esto qué es! ¿Tú qué crees que esa de la batería te traes un pan? ¡Pam! ¡Está lleno de caca de burro! ¡Mira, tú no vuelves a traer nada! al día siguiente como ya la había castigado sin llevar nada la mamá le dijo muy seria ¿es para mi nola? tengo que ir a casa de tu abuela y acabo de preparar una docena de magdalenas con perritas de chocolate y con chocolate por encima y con chocolate encima de chocolate y encima una tableta de chocolate y encima otra magdalena una magdalena con un hueco y dos bolas de helado y encima un chororado y encima un bollicao así y un puñal hecho copito y encima otra magdalena y caballero por encima, gracias y mirupita de esas regas de colores así la preparaba la mamá de Maminona y dijo, ¿es para mi nola? voy a casa de tu abuela he dejado las magdalenas justo en la puerta que es donde hace más corriente mucho cuidado que no se las coma el gato y tú no te puedes matar ¿es para mi nola? ¿te ha quedado claro? que sí, que sí, que sí, que sí que yo aquí y el gato aquí se acerca como se acerca el gato la mamá de Maminona se fue y como venga el gato me hago el gato no venía oye, aquí no hay gato ninguno y yo aquí mirando las magdalenas que es aburrido no, el gato nunca llegó y Maminona se aburrió de estar aquí mirando las magdalenas porque fuera estaban los amigos jugando al fútbol y dijo mira, aquí no hay gato la magdalena está en la puerta y no le va a pasar nada así que yo voy a salir a echar un partido de fútbol lo único que tengo que hacer es es tener mucho cuidado como me han dicho de cómo paso por encima de la magdalena ya está, ya está, ya está tengo que mirar muy bien cómo paso por encima de lo que me han dicho, ¿no? a ver mirad, he pasado por encima muy bien uy, qué fácil espaminonda, orgullosísimo se fue viendo cómo había pisado todas y cada una de las doce magdalenas la verdad es que no sabemos muy bien si espaminonda volvió a comer al punto de la magdalena de su madre lo que sí que no sabemos y lo sabemos porque a mí me lo contaron es que aquella noche en Maminonda no pudo sentarse demasiado bien y colorito, como nada os te cuento muchas gracias qué final de lujo y por si acaso no era suficiente este final de lujo que ya estamos casi casi acabando y por si acaso no era suficiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!